¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el IndieVisual. Estamos a punto de terminar el juego, pero antes de eso tenemos que intentar hacer el máximo de sidequests posibles. Puede ser en un solo capítulo. Vamos a empezar por ir a Hikrum, donde hay gente y tienen cosas que hacer ahí. No recuerdo qué cosas, sinceramente. Vamos a ir mapa por mapa y iremos a donde nos señalen. Creo que aquí tenía que hablar. Vale, tenemos que hacer esto y esto. Y bueno, vamos a pasear. No hay nada por aquí abajo, ¿no? Pues vamos hacia arriba e iremos hasta aquí y a ver qué hay. ¡Hasta ahora! ¡Hombre! Este no estaba aquí antes, así que... ¿Es este monje borracho al que estabas hablando? ¿El que arregla campanas? ¡El mismo! Disculpe, señor, pero querríamos que nos ayudase a... ¡Bua, más peregrinos! Como ya les dije a los demás, ya no soy un monje, déjame en paz. Está haciendo el ridículo, señor. ¡Tú sí que eres ridículo! Venir aquí en busca de alguien que te guíe. ¿Acaso no sabes que han destruido el an? ¡Ya no existe! ¿Qué sentido tiene nada? La importante de la iluminación no es el lugar, sino el proceso. Pero precisamente a eso hemos venido. Hemos encontrado fragmentos de la campana sagrada. Ese viejo chisme... Podría fabricar cosas de esas con los ojos cerrados. ¿Entonces, Lara? Bueno, si me invitáis a otra copa, ja, 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 ja. Es evidente que ya he bebido suficiente. ¿Pero cómo conseguisteis...? ¿Cómo lo conseguisteis, por cierto? ¿Qué estabais haciendo en LAN? Soy un protector. Esta es Cushi, mi aprendiz. Parece que el que equipo se ha desperdigado y queríamos arreglar la campana con la esperanza de que animase a otros a arreglar. ¡Meh! Entonces no puedo mentirte. Podría reparar la campana, pero el material empleado para fabricarla es extremadamente raro. Solía repararla con restos, pero para reconstruirla hará falta recurrir a la fuente. ¡Será lo que sea, lo encontraremos! Pues entonces, será vuestro funeral los textos antiguos. Dice que la campana está hecha con el caparazón metálico de una tortuga que vive en las cuevas del Sumer. ¡Oh, Dios mío! ¿Una tortuga? No es una tortuga cualquiera. Esta es enorme. Es un demonio. Nadie ha visto una en décadas. Si existe, la encontraremos. Haced lo que queráis. Bueno, ¿dónde está mi birra? En fin. Nada más. Querría hacer el mapa más pequeño. Voy a mirar. Es que ahí arriba... No sé, ahí algo. Voy a mirar. ¡Ahí está! ¿El qué? Vale, fantasma. Se acabaron tus días de percio. Espera, Ashna. Siento algo que emana de él. Fantasma con hambre. Matís, japaní. ¿Podría ser? ¿Mara? Anda, sí que al final se convirtió en un espíritu vengativo. Le está bien. Me gustaría intentar ayudarle a ir por un camino mejor. Eso si no conseguimos devolverle al su antiguo ser. Por favor, llévanme al pie del Sumer. Vale. Antaño, antes vivíamos allí. Puede que allí encuentre algo que le ayude a recordar quién era. Sería mucho más fácil para ir a una paliza, pero tú mandas. Todo el mundo quiere ir al Sumer. Pero yo vengo del Sumer. No quiero volver a ir al Sumer. Vale, vamos a cambiar de mapa. Hasta que me hagan volver a Dijkru en algún momento por algún motivo. Vale, a ver. A Ashward. En Ashward creo que no había nada porque venimos de ahí prácticamente. Vamos a ir a... ¡Uy! Me encanta lo de la rueda esta. ¡Uy! Vamos a ir a Canuna. Que ahí me han dicho ya varias cosas. A ver. Hacia arriba. Hacia abajo. Vale, ya hay algo. Venga, vamos allá. Bueno, ya casi estamos. Si es un enemigo, estoy sin vida. De hecho... Espera, que me voy a morir. No me puedo morir más que esto. Vale. ¡Hola! ¡Fíjate! ¡Un chirufe! Si lo derrotamos, podremos llevarnos al corazón y pagarnos la información a la informante de Magrifa. ¡Al lío! No tengo vida. No necesito coger a Cadira, ¿no? Sí, necesito coger a Cadira. Bueno, pues nada. Déjame coger a Cadira. Bueno, pues ya está. Sí, sí, sí. Ya me gusta, ya. Ahora solo tendremos que llevar el corazón a Puerto Magrifa. Ah, pues... Vale. ¿Hay más cosas aquí? ¿Qué? Parece que ahí hay algo... En tema misiones... Parece que es solo eso... Pues vamos para allá. Derecha, subir. ¡Wiii! ¡Au! Vale. ¡Wiii! Realmente lo de la rueda esta ayuda un montón al viaje, sí. Vale. A ver. Es verdad que teníamos que hablar con la hermana de la niña planta. Guapa. Eh... Chiquilipad. ¡Vaya, vaya! ¡Pero si son los perdedores! ¡Y son perdedores de padres perdedores! Pronto os haremos tragar esas palabras. ¡Ahora somos más fuertes! No me acuerdo. ¿Pero no nos habíamos comido ya uno de vosotros? ¡No del todo! Bueno, un poco sí del todo. ¿Creéis que tenéis todo lo que hay que... ¿Creéis tener lo que hay que tener, eh? Vale, pues resolvamos esto a la antigua osaza con unas tortas antes del partido. Vamos a limpiar el suelo con vosotros. Vale. Eh... No. No sé cómo ducha a esta gente. Están haciendo algo con la pelota. ¡Uy, no me había fijado! Que ahora tengo... Tengo cinco ataques. ¿Dónde está Razmi? ¡Eh! ¡Se han comido a Razmi! ¡Ah! ¡Se la había llevado! ¡Se la había llevado! No me había fijado. O sea, le han sacado el combate. ¿Tú qué eres? ¿El arma esmeralda? No sé cuál de las dos hacía eso. Tú puedes parar todo lo que quieras. Yo voy a cargarme primero a la peluda. Ah, me entiendo. Bueno, si no le está haciendo daño, que nada. Parece que no puedo atacarle, así que... Bueno, toca esperar. Y ahora vas a morir, colega. Me he olvidado de quitarle la defensa. Bueno, a la vida. Ahora. Te quito la defensa y estás muerto. Estás muertísimo. ¿Por qué les he puesto voces a estos? ¡Argafos! Sí que sabéis mucho más fuertes. ¡Argafos! ¡Lumotor! ¡Vay un idiota! Supongo que sois bastante buenos para unirnos a nosotros. El mejor equipo de Tlansley Ball del universo. ¡Sí, tío! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vale, sin motor! Espera, no. Ahora tenemos objetivos más importantes. El Tlansley Ball es el mejor deporte de la historia, pero debemos acabar con Cala antes de entregarnos a él en cuerpo y alma. ¡Tienes razón, tío! ¡Nos vais a rechalar! Bueno, a ver, mataste a nuestro padre y a nuestro tío y a nosotros. Y a ti. Cierto, y a mí. Así que sí, tenemos que pescar un pez más grande. Aunque es malo saber que podemos con vosotros. Sí, supongo que ahora somos los mejores. ¡Ah! Y además, Junochi y yo nos vamos a casar algún día. ¡Ahí queda eso! Yo nunca he acertado. No se va a rendir nunca, tío. El juego de la vida tiene demasiadas reglas. Y tanto. Los gemelos del Tlansley Ball, Junochi y Jibox, están en su mejor momento. Otra sidequest completada. Aquí parece que no hay nada más. Volvamos al portal. ¿Dónde vamos ahora? Al reino de hierro. Que creo que tenía que hacer alguna otra cosa. Tenía que poner otro póster de la chica. Lo que pasa es que no sé. O sea... Tengo que irme paseando. Hay un sitio concreto. Puede ser en varios sitios distintos. Claro, es que no lo sé. O sea... Joder. Ay, Dios, qué lejos está eso. Mira, un Rixxal. ¿Sólo hay eso? Es que está súper lejos para ir. Bueno, tengo que igualmente pasearme un poco por si se activa lo del póster. Hostia, es muy grande el reino de hierro. Uy, ahí hay algo. Vale, creo que... Sería mucho más fácil llegar con el barco, pero bueno. Es que desde Canul, llegar al barco también es un suplicio. Bueno, a ver, con este movimiento que tengo ahora, no creo que guste mucho. Uy. Así que nos vemos ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los dientes de Zegremir son enormes. Si Dela es para el load de Zara. Vale, pues habrá que sacárselos. Oye, Razmi. Quieres que le saque los dientes, ¿verdad? Si fueses tan amable. Au. Ay, qué consentida te tengo. Tenemos todo lo necesario para reparar el load de Zara. Volvemos a Puerto Marifa para darle los materiales. Vale, esto significa que voy a conseguir a... A Labardo, a Levarde. Y luego me dará la... La side quest. Así que lo mejor que puedo hacer es ya volver. Pues aquí no estaba marcado la sumisión, así que suerte que he pasado. Que ni siquiera quería. Creía que era el camino, y no él. ¡Wiii! Vale, a ver. Esto era para ir... Hacia aquí. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Ah, vale, que tengo que hacer el doble... Tengo que volver a hacerlo. Ahora... Vale, vale. Un Rixxel, maravilloso. Au. Solo quería saber qué era. Vale. Aquí hay algo. Ah, coño, que soy... Eurimodos. Tenía que hablar con él es por algo. ¡Hala! Salud, eres una nueva, Mary. Vaya, vaya. Pero si son mis primencillas favoritas. No sé qué, no sé. ¿Habéis venido a seguir destrozándome la ciudad? Ya luego, sí, eso. Ahora venimos porque Balzai tiene algo que preguntarte. Balzai, ¿eh? En fin, cuéntame. Sí, bueno, sé que no hemos sido las mejores amigas del mundo precisamente, pero me preguntaba si me podrías ayudar con una cosa. Antaño solía viajar con un pirata llamado Barbarroja. El reino de hierro lo atrapó hace unos años y me gustaría saber qué fue de él. Barbarroja. No puedo decir que me suene ese nombre. No obstante, cuando mi padre vivía, le gustaba usar a los prisioneros en sus experimentos de injerto de almas. No es un lugar muy agradable, pero os doy permiso para echar un per... Os doy permiso para ir a echar un vistazo a la fábrica, si queréis. Total, esos chirmes ya no funcionaban ni en su momento. Barbarroja acabó como un autómata, que poco le pegaría algo así. Vaya, vamos a comprobarlo. No. O sea, yo no vuelvo a la fábrica a pie. Vamos a ir a Puerto Mariza, a hacer lo de la bardo, le bardo. Y que me diga cuál es su misión secundaria. Porque igual están bien en la fábrica y paso del tema, o sea... Desde aquí es más fácil llegar al portal con el que llegaré al portal de la fábrica. Paso de ir de nuevo de esta forma. ¿Hay algo más aquí en Marifa? La información... Y ya está. Pues venga. Guardo. Guardo. Hola, Esna. Vaya, lo has traído todo. Es increíble. Sí, lo he conseguido. Aunque yo he hecho casi todo el trabajo. Pues gracias a ti también. Igual es un chico. No lo sé. ¿Con esto podrás arreglar el auz? Con estos materiales de tanta calidad no tarda en nada. Dame un minuto. Listo, como nuevo. O puede que incluso mejor. Lo cierto es que no vais a tardar nada en conseguirlo. Debéis ser viajeros curtidos. ¿Nos nos apañamos? ¿Os gustaría un abardo? Un abardo. Vale, confirmado. Un abardo en nuestro grupo. Aunque esto estaba en inglés, así que a saber. En vuestro grupo. Si os acompaño, seguro que no se me vuelve a romper el auz. No estás tan segura. Estarás a salvo. Eso desde luego. Y si nos tocas algo antes de irnos. Claro, veamos. ¿Qué os parece esta canción? Ah, es una healer. Me la ha comido. Hacía mucho que no me comía nada. La cantante Rantezara te ofrece su acompañamiento musical. No, sí. Aquí le han marcado un poco más... O un pechamento. No, o sea, no. Me da igual. Creo que se me ha colgado el juego. Se me ha colgado el juego. Y hace rato que no guardo. Hace rato que no guardo. Porque no esperaba que fuera necesario. Fue necesario. Últimamente me está haciendo cosas muy raras el juego este. A ratos me va a salto. Se me cuelga. Efectivamente. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, voy a volver al mismo sitio. O sea, cargo esto. Y vuelvo. Me ha guardado el... Bicho este. Ah, no. Está bien. Que voy a volver hasta conseguir alabardo y luego nos vemos. La canción mola, eso sí. Os la dejo para que volváis a escucharla. La cantante Rantezara te ofrece su acompañamiento musical... Acompañamiento musical. No sé si antes lo he leído. No me acuerdo. Probablemente. Aquí es donde se me ha colgado el juego. Sí, vale. Avancemos. ¿Me traes la mercancía? Sí, ¿tienes la información? ¿Por qué me tomas? Este es mi trabajo. Por supuesto que la tengo. Vale, vale. Es susceptible. No sé. Yo no te pregunto a ti si a ti se te da bien dublar bufandas o lo que sea que hagas. En fin, déjémoslo. Toma tu pago. Uh, es de buena calidad. Buen trabajo. Vale, tu hermano... Resulta que alguien con esa inscripción fue capturado hace cosa de un año. Estaba gravemente herido, pero la gente lo recuerda bien gracias a su bufanda verde. ¿Qué? ¿Entonces podría seguir vivo? Esto de cuántas... A partir de ahí tendrás que descubrirlo tú misma. No obstante, se oye muchos rumores en el barrio del Muelle del Reino de Hierro. ¿Podrías pasarte por aquí? Gracias. Va, vale. Voy a ir con barco porque creo que tengo que volver a hablar con Merrick. Antes de nada, vamos a ver si encontramos a la señorita Bardo. Antes de terminar, quiero hacer una pasada de hablar con todo el mundo, pero... Por ahora no. Ahí va. Aquí está. Oye, Esna, una cosa sobre los refugios de Ashward. Espero que sean felices allí. Yo me he pasado toda la vida en Ashward, así que siempre tuve claro cuál era mi hogar. Ahora que han perdido su hogar, están reconstruyendo mi hogar. Como el suyo, es complicado. Ya estaba pensado que tal vez podría animarlo solo un poco de música. Anda, es una idea genial. Sí, vamos. Vale. Esa es la misión. Ir a... Pasarnos por ahí. Uy, cambiar colores. Cambiar colores de la gente. ¿Qué me faltaba por cambiar? Estos ya los tengo. Sí, solo me falta... Zah, Zahra. Bien, tenemos la normal. Colorines. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo se desbloqueará la paleta 4? Bueno, algunos lo tienen. ¡Ah! Será con la misión. Vale, o sea, su misión de personaje me desbloquea. Vale, 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 vale. Ok. ¿Quién más tiene esto pasado? La chica esta. Pues no está mal. Me sigue gustando más este, pero no está mal. Ya bueno. Razmi. ¡Wow! Menudo moreno le han puesto. No. Este también. Ya bueno. Este también. No. No me gusta. Pero todavía no. Bueno. Pues ya está. Siempre, siempre, siempre me escupe. Vale. Pues... Ya está. De nuevo he vuelto al centro como si tuviera que volver al centro para salir del reino. ¿Por qué tengo esta manía? No hay nada más aquí, ¿verdad? No. Y al desierto... Igual tengo misiones en el desierto. Yo qué sé. ¡Wow! Vale, aquí hay cosas. O sea, bueno. No sé si hay cosas, pero al menos hay balcones. Balcones. ¡Opa! Voy a mirar. ¡Wiii! Seguramente haya un Rixel o algo así. Pues no. Probablemente en algún momento haya una side quest de... Llega hasta aquí y encuentra algo. Pero bueno. No es el momento. Vamos a volver al barco. Pues vamos a volver al reino de hierro. A ver si encontramos... Información sobre el hermano. Con un poco de suerte el hermano también estará en la fábrica. Y podrá hacer las dos cosas al mismo tiempo una vez encuentre el portal. Bueno, ya estamos aquí. A ver si esta señora... Bueno, creo que esta vez nos hemos librado del Pringet. Ahora ya solo nos queda el programa de Cala. ¿Cómo es posible que tanta gente sepa lo de Cala? En el reino de hierro estamos bien informados. Nos ocuparemos de esto también, ¿vale? Jova, no me das ni un segundo de descanso. Me preocupa que no tengamos en ese segundo. ¿Qué? Pues no sé dónde... Pues ni idea. Y en la fábrica me señalan... No. No, solo me señalan el portal. O sea, tampoco sé dónde está el otro robot. Tengo que explorar y explorar y explorar. Pero yo en eso no quiero hacerlo. A ver. Yo me voy a intentar... Mira, este es el barrio principal. Ah, bueno. Ok. Qué hostia me ha dado, colega. A ver. Ajá. Jan, ¿este es un buen sitio para un cartel? Primero lo pongo, luego pido el príncipe. Este es el último cartel. Ahora ya se ha faltado el espectáculo de Aguarida de Mara en Ticrum. Uf, me estoy poniendo poco nerviosa. Bah, ese sitio debe ser genial. ¿Alguno de estos...? Le meto malestar, pero ¿ha visto esto por aquí a un joven con una bufanda verde? Es igualito a ella. Ahora que lo dices, la bufanda, esos ojos... Sí, había un tipo así. Trabajaba en la fábrica antes de que todo acabase patas arriba. Muchas gracias. Ahora que lo pienso, me debe dinero, así que... ¡Gracias a Dios! Pues toca ir a la fábrica. Para dos cosas. Ah, mira. Vale, fantástico. Aquí me han puesto guía. Vale, venga, vamos. Vale, aquí había algo. Porque ni siquiera tengo que llevar a los enemigos haciendo esto. ¿Había algo así? ¡Tacatacatacatacatacabrum! No sé que es el segundo que he matado, pero bueno. ¿Cómo ha llegado hasta aquí arriba? Perdón, pero ¿ha visto esto a mi hermano? No, se parece a mí. Lleva una bufanda verde. Ah, ese tipo. Sí, lo conozco. Es el que lideró la rebelión. Salva un montón de vidas. Sí, pero ¿qué será él? ¿Sabe dónde está ahora? Después de eso, desaparece desde que arrastro. Prueba en los ubirbios. ¡Aaah! ¿Por qué? Así que sigue vivo. Eso es genial. Vayamos a los ubirbios. Joder, mía. Ahora ya estoy en la fábrica. Ahora intenta hacer lo del otro. Pero claro, ¿dónde diablos está? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Dónde coño están los ubirbios? ¿Qué son los ubirbios? ¡Ostras, macho! ¡En serio! ¡Marcadme dónde tengo que ir! No me hagáis súper difícil navegar el mapa y al mismo tiempo no me digáis a dónde tengo que ir. Porque es que no quiero tener que explorarlo todo. ¡Otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Vale! ¡Estamos haciendo progresos! ¡Buscamos a Barbarroja! ¿Yenivitz? ¿Dominique? ¿Barbarroja? ¿Bautzai? ¿Lo he encontrado? ¿El qué? Así que ahora eres un hombre de metal. Da vergüenza ajena a ver cómo has acabado. ¡Ah! ¿Qué es este pavo? ¡Bautzu! ¡Bautzai! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí que este vez que este iron está vivo! ¡Me abandonaste a mi suerte! ¡Mi alma está atrapado en este maldito artiluje por tu culpa! ¡Va! ¡Si tú habrías hecho lo mismo! ¡Sí! ¡Lo habría hecho! ¡Pero ahora quiero pengarme! ¡Me arrebataste lo que más me importaba en este mundo! ¡La libertad! ¡Pienso librarme de esta prisión metálica o morir en el intento! ¡Pondré fin a tu lirigao incesante! ¡En guardia! ¡Bautzai! ¡Vuelve al equipo! ¡Wow! ¡Ey! Creía que no le había cambiado la ropa a Bautzai... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ja! ¡Nunca fuiste un gran luchador, Baba Roja! Bueno, ¿qué te parece si te arreglamos y te volvemos al tamar? ¡Uy! Puede que se haya muerto de verdad... Me temo que no, por desgracia... Puede que el cuerpo ya no funcione... Pero es muy probable que el alma siga atrapado en el corazón del robot... Como cuando Ashna acabó atrapada dentro del molo... ¡Mi señora! ¡Vaya! ¡Este no es buen lugar para ser un pirata! ¿Alguna idea de cómo librarlo? El océano de leche... Es un conducto hacia el más allá... Que seguramente le aporte la paz que tanto ansía... ¡Excelente! En el peor de los casos es mejor que descanse eternamente en el mar... Entonces... ¿Basta con llevarnos el corazón? ¡Franca! Corazón arrancado... Venga... Veamos a los suburbios... Vale... Esta señora... Oh... Hola... Hola... Estoy buscando a mi hermano... Tiene mis mismos ojos y una alfanda verde... Ah... Hay cielos... Espera... Se ha casado... ¿Qué? ¡Cadira! Hermano... Creía que habías mu... Ah... Creía que habías muerto... Y yo creía que eras tú el que había muerto... Llevo más de un año buscándote... Joder... ¡Qué diferencia de edades! ¡Ay! ¡Ups! Lo siento... Sentir la noche era suficiente, Colaga... Esto disculpad, pero... ¿Sí? ¿Tú quién eres? Soy Lai... La esposa de Husam... ¿La esposa? Él quería ir a buscarte... Nos dijeron que habías muerto... Pero él nunca se lo creyó... Por desgracia... No tuvo tiempo... Tras escapar de la fábrica... Tuvo que buscar la forma de alimentarnos al bebé y a mí... ¿Un bebé? Nuestra querida hija, Cadira... Ah... Entiendo... ¿Le pusimos tu nombre? Sí... Lo he entendido... Bueno... Me alegro mucho verte... Te traigo tu espada... Cielos... Creía que la había perdido para siempre... Pero... No... Como se suele decir... He cambiado la espada por el agrado... Creo que tú la necesitas más que yo... Vaya gracias... Me alegro de que estés bien... Lo mismo digo... Si se me permite... Quiero hacer una pregunta... ¿Tú quién eres? Eso da igual... La pregunta es... Cadira tiene labios... O tan solo tiene un gran agujero... ¿Cómo va el tema? Ah... Eso... No... No tiene labios... ¡Lo sabía! ¡Que sí que tengo! Es algo rivelante, la verdad... Me paso un año entero buscándote... Y eso es lo que tienes que decir... La llevamos... La vieja sin labios... La próxima vez que te busque tu tía... Serieta... No has cambiado nada, Cadira... Sigue siendo muy seria... En todo lo que haces... Eso es lo que más me gusta de ella... Y a nosotros... Me alegra ver que has hecho buenos amigos... Volved a visitarnos cuando queráis... Esta es vuestra casa, ¿vale? Yo querría venir a visitarte... ¡Bah! ¡Bah! ¡Te acabo de sacar la lengua! ¡Pero no la he visto! ¡Repítelo, Cadira! ¡Ah! ¡Me tenéis frito entre todos! ¡Bah! La soldad insistente Cadira ha encontrado a su hermano perdido... ¡Oh! ¡Otra más! ¡Venga! Volvamos a... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir... Estoy atropellando a todos los guardias pobres... A ver... Ahora tendría que ir... A... Sitios... Pero no sé cuáles... A ver... Para empezar tengo que ir a Dijkrum... Para hacer lo del océano de... De leche... A ver... Venga... Y también tengo que ir... Para el... Concierto de... La señorita de piernas... ¡Qué mareo! Me están haciendo ir... De un lado para otro... Venga, ya llegamos... ¡Concierto! ¡Ahí ha venido un montón de gente! ¡Qué multitud! Y él parece muy feliz... ¡Que empiece el espectáculo! Creo que tenía que haber acabado aquí arriba... Y... No ha acabado muy bien... ¡Ah! La cámara está haciendo mucho el burro... Vale... Esto tendría que estar en el centro... Claramente... Bueno... La vida... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Fantástico, Gen! Un millar de ojos te han visto... Y un millar de manos te han aplaudido... A tu manera... Se ha aliviado un poco el sufrimiento de este mundo... ¡Ay, gracias! Vaya Zorane, eso ha sido muy de deba... ¡Ja, ja! Pero parece que no soy la única que se ha emocionado... Eh... Maestro Miyagi... Pero de joven... ¿Me conoce? Te perdimos durante la vocación de Zulón hace 16 años... Creíamos que habías muerto... ¡Papá! Pero vi ese cartel... Y supe que eras tú al instante... Mi pequeña... ¿Papá? Creía que no te volvería a ver nunca... Pero aquí estás... Te has convertido en una magnífica bailarina... ¡Papá! ¡Cómo me alegro de verte! ¿Así que seguías vivo? Lamento no haberte buscado... De haberlo sabido lo hubiese hecho... ¡No pasa nada, papá! Ahora estás aquí... ¡Vaya reunión familiar! Tenemos mucho que contarnos... Pues sí, deberíamos hacerlo... Pero antes de nada... Está el surtido de salvar el mundo... Antes de poder pensar en una vida familiar... Tenemos que derrotar a Kala... Lo entiendo... Tienes que vivir tu vida... Estar esperando tu regreso... Pero... No tardes demasiado... ¡Te lo prometo! Con su espíritu libre... Jan baila para sí misma... Oye... Es... Mola... Mola bastante este... Vale... Vamos a ver si encuentro el océano de leche... No me acuerdo cómo se llegaba... Se queda por aquí... Porque vine a Tycrum... Para encontrar a... A Zorani... Así que tiene que estar... Y juraría que se llegaba por abajo... Pero no me acuerdo de cómo exactamente... Porque en el mapa no aparece... Porque en los mapas de verdad... ¿Qué... ¿Dolio de mapas? ¿En serio? A ver... Creo que se iba... Tenía que ir un poco más para acá... Y bajar... Venga... Creo que era por aquí... Y... ¡Océano! Uy, qué rosita... No me acordaba... Hemos llegado, Barbaroja... Espero que no encuentres amigos... Mejores en tu próxima vida... Igual que yo he hecho en esta... ¿Qué ha sido eso? El océano de leche... Es un conducto que comunica... El plano de los vivos con Sansara... Entonces... ¿Es libre? Es libre... Vale... Pues un dolor de cabeza menos... Te sentías culpable por su captura... Puede que sí... En fin... Se lo he compensado con creces... De una paliza... Vaya... Venga... Vayamos a celebrarlo... Balzai... Es mejor afrontar tus sentimientos... Que meterlos eternamente... Si quieres hablar... Ya sabes dónde estoy... Polar... En vez de aborracharnos... ¿Qué dice mi señora? Eh... Y yo que pensaba que yo os entendía más... La sentimentaloide reina de los piratas... Ha expiado sus errores del pasado... Super sentimentaloide... Si... Es conocida por eso... Precisamente... Ah... Se puede llegar... Se puede llegar... Se puede... Hay algo... No sé qué es... Pero hay algo... Ah... Espera... Esto es el otro lado... Jajajajaja... Ah... Pues mira... Fantástico... Estoy en... Estoy en el sumero... Ah... Tenía cosas que hacer aquí... Jajaja... A ver... Venga... Habría que coger... Perdón... Habría que coger una tortuga... Y... Algo más... A ver... Mapa... No... Todavía no... Vale... Aquí estoy... Ya sabía yo que esto tarde o temprano iba a ser algo... ¡Bumba! La tortuga... Ok... ¿Qué tortuga tan grande? Creo que es esa... ¡Dejadme a mí! Ah... Claro... Esta es la misión de... De Kushi... Y la misión de... Ah... Creo que también tiene... También tiene que estar... ¿No? ¿Dónde estás? Aquí... Ahora sí... Terminado... Sopa de tortuga... Vale... Así que ya basta con llevarle el caparazón al monje... Toma... Al bolsillo... Perdona demonio tortuga... Nos llevaremos esto... Deberíamos regresar a Tricum con los materiales... Tenía que hacer algo más en el monte Sumeru... Es que no me acuerdo... Sí... Sí... Y esto está súper lejos... Bueno... Ya estoy a mitad de camino... ¿Qué más da? Venga... A ver qué hay aquí... Marcador por lo menos... A ver... Zoran... Mana y yo vivíamos por aquí antaño... En plan... ¿Juntos? Ah... No Luxao... Todos los de Eva vivíamos aquí... Ah... Ya entiendo... En plan... Compañeros de piso... Exactamente así... Esto solía ser un gran paraíso... Antes de que llegase Kala y nos destrozase la vida... Ojalá encontrase algo que le recordase amar a su humanidad... O su debi... De vaidad... Vale... Ah... Pues creo que eso tendrá que esperar... Este es mi hogar... ¡Dejan de defenderlo! Pues mira... Pues mira... Por una vez... Vais a luchar... Zorani y Valzai... Juntas... Venga... Vamos a darle una paliza a este bicho... Au... Fuera... Oh... Algo se ha soltado... A ver... Es algo útil... Es un vaso... Me lo dio Mara... Me encantaba deletarme con sus patrones intricados... Parecían casi infinitos... Qué hombre era... Todo lo contrario de aquello en lo que se ha convertido... Puede que esto sea lo que necesita... Listo... Lo he llenado con mi agua purificadora... Puede que esto dé paz a su alma... Regresemos a... Regresemos a la guardia de Mara... A ver qué conseguimos... Joder... Vale... Vavos... En serio... Dejadme vivir... Volvamos a... A Tycrum por el océano de... De leche... Y desde ahí... Podremos encontrar el portal... Para... Ir hasta... No... La guardia de Mara estaba en Tycrum... Así que esa parte la podemos hacer directamente... ¡Wow! ¡Ah, es verdad! Tenía que hacer algo más aquí... No me acordaba... Pues hay muchos bichos de estos... Del... Cabeza en hombro... ¡Wow! ¡Ay! Este flor tiene algo raro, ¿no? Y un monstruo... ¡Wow! Será que tenemos que recogerlo... Para llevársela a la chica... A su lado... ¡Wow! ¿Puedo irme? Espero que todo esto que estamos haciendo... Tenga un propósito... Pero confío en que sabes lo que haces, Lanshi... ¡Wow! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Wee! ¡Wee! Ah, vale... Tengo... ¡Au! Bueno, vale... Tengo que bajar... De forma relativamente normal... Aunque yo no quiera... ¡Wey! ¡Oh, come on! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Jajaf... Yo solo... quiero volver a mi casa... Aquí estamos de nuevo... ¡Saludos de nuevo! Agüita para ti... Dejar el vaso... Aquí en el suelo... Eso no es un vaso... Es un charco... ¡Wop! Fantasma con hambre o sed Así que eres tú Deja que te eche un poco de agua pues Saca en la cara Ya está, ¿no? O sea, está purificado, no hay que hacer nada más Gracias Sentido paz interior en él, con un tinte de vergüenza Creo que por fin ha encontrado la paz Volvamos con los padres de Jynxen A contárselo todo ¿Por qué? No necesitan saberlo Es tu misión Dejadme vivir ¿Por qué me ponéis pasos tan innecesarios En las quests? Por favor O sea, la cosa está en que Estoy disfrutando la parte De historia de todas estas quests Pero no estoy Disfrutando nada la parte de ir De un sitio a otro Porque, de nuevo Este mapa es Es inmanejable Es que Es demasiado complicado de usar Ah, sí Venga, la... El monje borracho Venga Y voy y le digo al tipo Le digo, le digo Hola, hemos vuelto Tenemos el caparazón Eh, ¿qué? ¿Sois vosotros otra vez? Sí, esperamos que pude ayudarnos Mamacita querida ¿En serio lo habéis conseguido? No me lo creo No podéis traerme un caparazón viejo cualquiera Y esperar que lo use para... Un momento ¿Se alo te digo? Como ya le hemos dicho Creo que esta era por el igual Vaya, no tenía fe en alguna En ver al Llan recuperando su antiga gloria Pero por eso me había abandonado la bebida Ya eras monje borracho cuando hiciste la campana Nos han dicho Pero bueno Pero llegáis vosotros y me traéis esperanza Entonces, ¿podráis rehacer la campana? Por supuesto que sí He memorizado todos los textos antiguos Pero uníos conmigo en Llan Ya veréis No quiero Déjame en paz Hay que volver a Llan Otra vez Au, 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 au Y más au A ver, ¿cómo se llegan los padres? Venga, para la derecha Suerte que he ido a buscar la habilidad esta Porque no habría soportado hacer todas estas textos Con la habilidad normal Hola chicos Tú mire y que hemos calmado al fantasma sediento Así que no era hambriento, era sediento Ya no volverá a molestarte Es curioso que digas eso La gente está hablando más que nunca del fantasma hambriento Ah, no Ha retomado sus viejos hábitos Lo cierto es que es una cosa muy rara Ha recultado a otros fantasmas hambrientos Ahora son como una gran banda fantasmal ¿Qué? Pero no os lo pensáis Lo cierto es que ahora Solo comen basura ¿Basura? Eso he dicho, basura Es como tener un equipo privado de basureros Al ritmo que van No tardarán en dejar la ciudad Como los chorros Así que su alma regresó a su sed Eso es maravilloso Y además Está ayudando a que otros fantasmas hambrientos Limpien su karma Puede que los volvamos a ver algún día Basta, melancolías ¿Quién quiere tarta? Yo El alma pura Zorani Ha guiado a su colega Por un camino mejor Venga, volvamos a LAN Que desde donde estamos No es súper complicado Es bastante complicado Pero es peor desde otros sitios Ahora, bien pensado Puedo ir con el portal Hasta LAN O sea, a ver Lo que no puedo es volver Pero ir, puedo Ir con portal Que es mucho más rápido O sea, volver va a tener que ser Por el otro lado, seguro O sea, ha sido solo De que voy soltando florecillas Venga Podemos a LAN Estoy a punto de morir Joder, que rápido ha sido el colega Amigos, me alegro que hayáis venido Vaya, la has arreglado Y todo gracias a vosotros Me había desviado del camino Había perdido la fe Pero al ver hasta donde habéis llegado Para devolver la vida a esta campana Me disteis un nuevo propósito en la vida Me alegra ver eso No Me alegra ver eso Sí Sebei Kushi Lo habéis hecho genial Ashna, ¿quién es esta? ¿Nos conoce? Por supuesto No en vano Aunque nos hayáis desperdigado Aunque nos hayamos desperdigado Soy el protector de mayor rango de LAN Señor, no tenía ni idea No podía saberlo Llevo casi toda mi carrera en la clandestinidad En fin Ahora que he vuelto a LAN Yo también quiero hacer algo por vosotros dos ¿Me de ahí? Sí, señor Por la presente Te abstengo al rango de capitán Has demostrado tener un valor ejemplar No solo en esta expedición Sino también a la hora de proteger nuestro reino Vaya, gracias, señor No sé qué decir Yo diría que sí lo sabes Ah, es cierto Se van a poner a cantar, ¿verdad? Kushi Mi primera elección como capitán Será darte la bienvenida Oficialmente como protectora de pleno derecho ¿Sería? Por supuesto Te la has ganado a pulso ¡Viva! ¿Has oído eso, Altún? Somos protectores Ambos habéis hecho un gran servicio La senda que os aguarda Sardua Pero seguro que seréis capaces de perseverar Yo os bendigo Podéis iros Sí, gracias Sí, señor Gracias, señor Creía que el brillante de CB En vez de la campana Haremos que esté orgulloso ¡Haremos que esté orgulloso de nosotros! Los protectores Kushi y Zbei Han iniciado el renacer de LAN Bien Dejadme mirar un momento Que no sea que pueda Que al pasar Aparezca un bicho por el otro lado No... No parece, ¿no? Nada Pues habrá que volver por el océano de leche ¡Qué remedio! Vamos a Ashwatt Que creo que tengo un par de cosas que hacer ahí Vale, acabo de ver que cuando hago esto Aparte de... De Liddy Me baja la vida Seguro no entiendo por qué Seguro no Me he dado la impresión Pero no lo he mirado hasta ahora Porque siempre estaba mirando hacia dónde iba Pero sí Hacer la ruedecita esta me quita vida Y por eso siempre estoy jodido Creía que en el plan Tantos pinchos me he comido Pero no Eso me parece una mecánica un poco tonta Pero bueno Venga Hacia Ashwatt Yo creo que estamos avanzando a buen ritmo Tenemos ya muchas de estas secundarias hechas Ah, yo personalmente llevo Creo que más o menos hora y media jugando Probablemente una vez edite esto Quede... ¿Por qué sigue habiendo una encarnación aquí? Se me confunde bastante Yo podría que las tengo todas Pero bueno ¡Wow! No me he acordado de esta gente ¡Qué masacre! Bueno, ya estamos en Ashwatt Venga niña, ¿qué quieres? No me mandas a ningún otro sitio Por favor, por favor Por lo que más quieras ¡Bua! Tranquila, no llores Nuestro perro quiere que te demos esto ¡Bua! ¿La reconoces o algo? Mi padre y yo solíamos recoger estas flores Llevaba mucho sin ver una Sentía mucha nostalgia Mi padre murió ¡Ay! Como siento Como lo siento Mi padre también murió ¿Cómo sabíais que me teníais que traer esto? Es preciosa Lo cierto es que fue nuestro perro que nos lo dijo No entiendo muy cómo Pero nos lo dijo Es la reencarnación de su padre ¡Ay! Vuestro perro Es el Vajra de mi padre ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Es posible que su padre se reencarnase como perro? ¡Eso de ser! ¡Ay papá! ¡Cómo me alegro de volver a verte! ¡Vaya! ¡Buen trabajo papá! Dicen que solo los idiotas se reencarnan como perros Me pregunto qué habrá hecho para acabar así ¡Qué gratuito! Ay que es mi papá Ay es que mi papá era muy tonto Pero yo lo quería Gracias por traerme esta flor Sé que no es mi padre de verdad Mi padre ha muerto Pero su alma sobrevive a vuestro perro Y ya se ha traído hasta a mí Estoy muy contento Gracias Contento De nada Eres una buena chica Esta es mi aldea ¿sabes? Así que córretea por donde quieras Haz lo que te apetezca Y la próxima vez que venga Te enseñaré mi hijo secreto de caramelos ¡En serio! ¡Viva! ¡Uh! No sé yo si esos caramelos están en muy bien estado El padre del reencarnado Lanshi Ha consolado a su antigua hija ¡Mira lo que mono es! A ver aquí tenía que hacer algo con la bardo La bardo quería cantar ¿Preparada para tocar Zara? Por supuesto ¡Qué guay! Me han puesto musiquita especial para esto ¡Cielos! ¡Ha sido una maravilla! ¡Muchísimas gracias! Ha sido un placer ayudar Todo el mundo debería tener un hogar Y para mí la música es ese hogar ¡Qué profunda! Y llegas en el mejor momento posible Un monstruo extraño ha estado atterrando a todo el mundo Necesitaban algo así ¿Un monstruo extraño? Es una bestia extraña Parece una cabeza mecánica gigante ¡Como las de Rabanabar! Ah sí, recuerdo esas cosas Nos enfrentamos a ellas en la fortaleza de Bitmana, ¿verdad? Se dedica a atacar a todo el que se adentra en el bosque Hasta la gente de la zona está preocupada Si mal no recuerdo Rabanabar controlaba a los Hadassi con su veena Zara, ¿crees que podrías hacer lo mismo con el lauz? Supongo que no pasa nada por intentarlo Pues entonces vayamos al bosque Y detengamos esta amenaza Estoy muy cansado Llevo tres horas grabando De las cuales saldrán dos vídeos De seguramente 45 minutos o algo así Pero bueno Sabía yo que no podía ser tan simple Como tocar un poco el lauz Bueno Al menos Al menos es aquí, o sea, es al lado Ahí está El Hadassi del que nos hablaron en Ashward Aunque parece demasiado fuerte No podemos desactivarlo con flechas ¿Quieres que toque ya? No es momento de tocar Debemos luchar Pero quiero ayudar Ah, pues bueno Pues ya está Alguna hostia Rápido Mientras está herido A ver si puedes controlarlo Vale Tocaré algo caótico ¿Qué tal esto? Me gusta este personaje Tiene gracia Vale Esto ha ocurrido No sé Bueno, algo ha hecho Volvamos a la aldea Hay que decirles a los aldeanos Que ya están salvos Esto ha sido un poco raro O sea, ¿le he hecho un crítico o algo? Porque se ha muerto No es que me queje, ¿no? Pero Se me hace bastante raro ¡Aleanos! Bienvenido de nuevo, cantante Nos hemos ocupado del monstruo Que os ha dado problemas Hay cielos, ¿en serio? Lo reventó Tocando el loud No sé qué Increíble Ya lo sospeché Cuando te oí tocar Pero creo que tu habilidad Está a la par De la de los antiguos maestros Yo no sé Si diría tanto No, sé de lo que hablo Hace mucho tiempo Dirigí un conservatorio de música ¿Pero qué edad tienes? ¡Eres una elfa! Rabanavar y su banda Lo destruyeron Y temía no volver a escuchar Una música como esta Gracias a ti Noto como a la luz Regresa al mundo Regresará también a Ashward Porque está así como Gris Cuando termines tu misión Me gustaría fundar Una nueva escuela En torno a tu trabajo No, no sé qué decir Ah, y vi que sí Debes compartir tu música Con el mundo Pues entonces Sí Pero solo tras olvidar a Ashward Derrotar a Kala Maravilloso No dejaremos Que la música muera Otra completada La maestra de la luz Zara Ha encontrado su vocación La mejor forma de comprobar Quién me falta por cumplir Ah, qué guay El pelo verde Me sigue gustando más La ropa rosa Pero está guay La forma mejor Para ver Qué misiones me faltan Es mirar quién tiene Desbloqueado este instigno Jinseng no Porque tengo que ir A Canul A coger plantas Este tengo que ir Al puerto De De algún sitio Me lo acaba de decir Y ya no me acuerdo Esta Tiene que ir al desierto Este está Hecho Ah, mola Azul Este está Hecho No sé que está No es este Este No sé dónde Me ha dicho Que tenía que ir Esta No Esta tiene Tengo misión Ahora iré a mirar Oh, qué guay O sea que Tú me habías dado misión Dónde tenía que ir Vale O sea Su hermana tiene dos misiones Tiene que Que ir Tengo que ir a Canul Vamos a ir a Canul ¿Eh? Canul de nuevo ¿De dónde tenemos que ir? Dímelo Por favor Márcamelo En el mapa No me fastidies Por favor Márcamelo Dime dónde Tengo que ir Dímelo No me lo está diciendo ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Bueno, pues nada Para arriba otra vez Ah, la cosa está En que ni siquiera No puedes decir Voy a reunir Un montón de quests Para hacer en este sitio Porque hay tantos pasos Tan distintos Que es imposible calcular Nada, o sea Tienes que ir haciendo Y es Bastante un rollo Sinceramente Creo que ya Lo he comentado Un poco antes De verdad que Las misiones Me están gustando Las historias Me gustan Me gustan la mayoría De estos personajes Pero Lo que me está costando Avanzar O sea Hay muchos pasos Intermedios Que no valen la pena Para nada Podría haber reducido Los pasos Para que no tuvieras Que moverte tanto Sobre todo Considerando que Movese es bastante Bastante un rollo Ahí está Ahí está Mision Puede Puede ella Puede que ella Te ayude con el problema Del champiñón Eso espero Yo os ayudaré Eh Mision Hola Nuna ¿Podréis ayudar a mis amigas? Están buscando un champiñón Antes no se daba en Canul Se alimentaba de otras plantas Era largo Y de forma cilíndrica ¿De color naranja? Sí ¿Lo conoces? Bueno Cuando era pequeña Vi algo así crecer En una cova De los cenotes orientales Mis padres me dijeron Que no me acercase Que no me acercase A esa zona Porque allí vivía Una especie de monstruo Muy peligroso Así que como es lógico Iba allí cada dos por tres Nunca vi al monstruo La verdad ¿Y el champiñón? ¿Y el champiñón? ¿Lo viste? No sé si es el que estáis buscando Pero sí que vi algo parecido Por desgracia Hace 16 años El subsuelo se congeló Y no sobrevivió nada Allí abajo Y esa cueva Es el único sitio En el que lo vi ¡Se congeló! Tenemos que ir a comprobarlo Buena suerte Gracias Nision ¿Dónde me ha dicho que fuera? Los cenotes orientales ¿Qué es eso? ¡Hala, que llegan de vuelta! Dicho eso sean los ojos ¿Qué te trae por acá hasta tan pronto? Quiero hacer algo por Canul Pero no sé qué hacer Así que se me ha ocurrido Que tal vez tú Tuvieses alguna idea Bueno, tenemos un problemilla Ahora mismo Hay bastante gente Que no quiere regresar A la superficie Les preocupa la amenaza Que aún representa Kala Supongo que todos Nos hemos acostumbrado A vivir aquí abajo Y Kala Sigue siendo una amenaza No sería un problema De no ser Porque abajo de la superficie Es muy difícil gestionar El suministro de alimentos ¡Ajá! ¿Y si cultivamos comida Aquí abajo En las cuevas? No creo que eso sea posible Yo puedo conseguirlo He recogido semillas Durante nuestros viajes Ginseng me ayudó Y tengo un montón Bueno, si tantas ganas tienes Hay una cueva vacía Al este No creo que nadie le importe Que la uses ¡Genial! Agna, localicemos esa cueva Al este Vale, hacia arriba Eso no está comunicado Por supuesto que no Aunque lo parezca ¡Bicho! Parece que los rumores Del monstruo eran ciertos ¡Ay no! Si se desmadra Podría hacer daño A las plantas No pasa nada Derrotaremos esta cosa Antes de que pueda Dar otro paso Esto es por mi padre Así que esta es mi pelea Vale Tengo que frio Estar aquí Espera Lenshi Así se hace A paseo del monstruo Nijón ¡Qué frío! ¡Qué frío hace aquí! Sí, la zona no vuelve A la normalidad Tras la congelación A ver si encuentro A ver si encuentro algo ¡He encontrado algo! ¿Es un champiñón? ¡Es un micelio! ¿Lo qué? Los micelios son las redes Que conectan los champiñones Es como una estructura De raíces Ah, como las líneas ¡Claro! ¡Eso es! Los micelios No siempre mueren Al congelarse A veces se quedan Adormecidos Si encontramos Si encontramos El entorno correcto Podremos llegar A revivirlo Tan solo necesito Un par de micelios diferentes Pero no podemos romperlos Tendremos que descongerlos Con mucho cuidado Volvamos a casa De mis padres ¡Eso es tan crongy! ¡Preparemos bien! ¿Cuál era la cueva al este En la que querías Que fuera para...? Vale, ahora sí Ahora sí hay algo aquí ¡Oh, Dios mío! Este sitio es perfecto Para cultivar El terreno es fértil Pero no hay suficiente luz Oye, ¿esna? ¿Qué necesitas? Últimamente te has vuelto Muy fuerte Seguro que puedes abrir Un ojo en el techo Pues claro Si encuentras Algún punto débil Seguro que podemos conseguir Y entrar un poco de luz solar ¿Podrías hacer un ojo Hasta arriba del todo? ¿A través de todas Las capas de cada nul? ¡Sí! Me pongo a ello A ver Tengo que hacerlo desde arriba ¿Algo? Ah, vale Está marcado Vale, vale Que tengo Vale, o sea Tengo que No vale hacerlo desde arriba Tengo que hacerlo Desde abajo Tengo que hacerlo desde arriba O sea Me va a hacer volver A ir para Oh, Dios mío ¡Qué horror! Siento estar quejándome tanto Pero de verdad ¿Qué es que estoy dando Más vueltas Que una peonza? Vale, ahí está ¡Ah, funciona! Sigue hasta la siguiente capa Yo iré plantando semillas Mientras abres otro agujero Venga ya Bueno, al menos no es demasiado Lo he mirado Yo ya estoy mirando A las jueces Porque paso de De pasar más Aparecer O sea, ya está entrando luz Así que lo que tengo que hacer Es ir al punto Justo de abajo Así que es Ir hacia aquí Au Y aquí Ahí está Vale, creo que ya que he acertado No, pero más Y el sol podrá pasar Podría hacer el agujero Desde aquí Desde aquí ¿Y por qué no he hecho El agujero desde abajo ya? Sí, el sol se ha perpasado Gracias, Asha Wow Vaya, están creciendo Ya, es fascinante Vaya, Luna Has hecho todo esto tú sola? Sí, es decir No, me ayudaron A los demás Pues gracias, chicos Habéis ayudado a mi hermana A convertirse en una mujercita Responsable Y maga Además, si se aborrean Estas verduras de todo el mundo Seguro que muchos Se animan a volver A explorar el exterior O eso espero Perdonad Pero es que hay una cosa Que me quita el sueño ¿El qué? Vosotras dos Coméis mucha verdura Pues sí, ¿y qué? Pero a ver ¿No se supone que Vosotras mismas Sois vegetales? Qué mejor forma De hacernos más fuertes Que comiéndonos La de los de nuestra propia especie Una frase curiosa ¡Un festín con la sangre de los caídos! ¡Ah, sí! Era broma Mi hermana y yo No somos vegetales, Ashna Pensad, no nos convertimos en ellos Son cosas muy distintas Vale, vale Perdón Qué fácil es engañarte Personalmente considero Que sois ambas idiotas ¡Sí! Con su don para las plantas Nuna ha mantenido su pueblo Next Creo que ahora Joder Creo que ahora tengo que ir A Tycru ¿Qué? 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 Vale, no Que no me acordaba ya Que en Kanú También teníamos Misión del Látigo Y creo que es de este señor Porque principalmente Parece un cowboy Subio Látigo ¿Tienes noticias de nuestro amigo? Has llegado en un buen momento Parece que Vasco se llevó a uno de nuestros chicos a las arenas de Almutá Lo mantendrá cautivo hasta su llegada Tu llegada Serpiente asquerosa No deja de acumular una traición tras otra Bueno, al menos es fila en sus principios Me ocuparé de esto Ya no tendrás que volver a preocuparte por él Pero ¿No es una trampa? Con trampas sin ella Esta bala tiene el nombre de Vasco Y pienso hacérsela llegar de un modo u otro Vayamos al desierto Bueno, el desierto ya tenía un par de cosas que hacer Yo creo Creo que tenía la de Campan Y la de alguien más Pero antes Iré a Taikrun Que creo es donde tengo que terminar la misión de Jinxen Y así termino la misión de Jinxen ya Y lo hecho está Esperemos que no me la alarguen más En plan Uy, tengo la cura para tu padre Pero ahora tienes que ir al desierto a buscar alguna otra cosa Porque ya apuestos por qué no Bueno, nos vemos en Taikrun En casa de los padres de Jinxen A ver si con esto nos basta Bueno Aquí estamos Mamá, papá, he vuelto No Mamá, papá, he vuelto Ya has traído a sus amigos tan roados que tienes Pega gilipollas ¿Qué has descubierto? Podría haber una cura Pero necesito tener la ayuda de Asna para conseguirlo Sin problema, estoy preparada Bueno, en realidad ya he empezado ¿En serio? ¿Qué has hecho? Puse los mizales en un parterro dentro de tu reino interior Bien rodeados de otras plantas de las que alimentarse ¿Qué has hecho qué? ¿Y por qué tengo tierra en la cabeza? No sé por qué Pero esa es típicamente fértil Y con una temperatura perfecta y constante Gracias a eso Los mizales se han ido calentando poco a poco Y ahora la red está creciendo a toda velocidad ¿Tengo champiñones en la cabeza? Bueno, puede que todavía no Los champiñones son el fruto de la intersección de dos mizales Pero tienen que madurar lo suficiente antes de ramificarse ¿Qué asco? Sí, sé que debería haber preguntado Pero vamos mal de tiempo No sé, no pasa nada Supongo Vale, iré a comprobar si ha germinado algún champiñón ¿Las libertades que se toman con mi cabeza? Pues sí, hay dos Los cosecharé ahora mismo Tardaré un poco en preparar la medicina Pues vale Vale, creo que con esto debería bastar Papá, prueba esto Mmm, champiñones Que no es la cena, papá Y que lo digas Está tan amargo como un medicamento Es que es un medicamento Tan solo me estaba quedando contigo, Ginseng Igual que te has quedado con el negocio familiar Ajá, por algo somos todos herboristas Papá, déjate de doterías Pero lo cierto es que... Vaya ¿Sientes algo? Me siento mucho mejor Ya no estoy cansado Es como si algo hubiese limpiado mis entrañas El índice no ha debido de amplificar sus propiedades curativas Mires la caña Vaya, aún no me creo que haya funcionado Mi padre se ha curado y hemos resucitado a un champiñón que se creía extinto Con esto podrás curar a todos los que soforan el virus mosaico Ah, y cierto Mamá, toma un poco tú también Y aquí tenéis más medicina para todos con los que hayas estado en contacto durante el último mes ¡Hostia puta, el COVID otra vez! Gracias Aún podemos hacer de ti un arborista en condiciones ¡Ja, ja! Y gracias por tu ayuda, Ashna Venimos a informar a Angu de mis aleazgos ¡Claro! No No ¿Por qué no es esto el final de la misión? ¿Por qué me dan un paso más? ¿Por qué? Mi mamá ¿Qué tontería más grande? ¿Por qué tengo que ir a hablar con Angu? La misión era curar al padre Angu me dio un consejo para ir a un sitio Pero no tengo por qué hablar con ella Pero... Hostia, macho, tío En serio Oh, Dios mío, los pasos innecesarios Creo que aquí en Taikon también tenía que hacer algo No tenía que hacer algo el... El Ginetanaga en Taikrum Ginetanaga... Muelle de Taikrum Ah, el muelle El muelle Bueno Nos vemos ahí A ver, me han dicho... Está que vende Ginetanaga me ha dicho que viniera los muelles de Taikrum Ajá ¡Es él! ¡Es el mismísimo Destruzor! ¡Zaaaaar! Vaya Su cuerpo está sufriendo el abuso del olma No, no habíamos curado el olma con el agua ¡Destruzor! ¡Villano, no volverás a destrozar! Ah, cierto Ah, 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 ah ¡It's justice o'clock! Bueno, pues... Pues nada, debo ¡Hemos doblegado al destrozado! Zorani, ¿podrías ayudarle? ¿Quieres que lo purifique? ¡Sí! A pesar de todos sus pecados Sigue siendo un habitante de Taikrum Que jula de protegerlos a todos a cualquier precio Garuda se me escapó de las manos Pero eso no volverá a pasar Entiendo Así que nunca llegaste a olvidarte de él Sé que no pude salvarle Pero fue porque no fui consciente De lo bajo que había caído hasta que ya era demasiado tarde Ayúdame a quedarme en paz Ayúdame a curar su alma fragmentada Entiendo Ashna, necesito que me prestes tu poder Sin problema Curemos a este tipo Y... ¡Uop! Le cambió la ropa y todo Gracias La locura ha remitido Esas estatuas Me han provocado Oh, no Esto no es el final de la misión Eran un poco pitulantes ¿Qué es tatuas? ¿A que sí? Pero sí que sin ser excusa ¿Has comprendido? Lo erradas que eran tus acciones Sí Mayormente sí, creo Me sigue gustando esto de hacer cosas Vale, no pasa nada Puede que tú cures del todo Si te pasen una temporadita En la cárcel de Tycru No, espera Tengo una idea mejor Cualquier cosa será mejor Que la cárcel Bueno Hay que reconstruir ya, ¿no? Voy a necesitar un experto en devoluciones Que despeje el terreno Para poner los nuevos cimientos Ah, ah, claro ¡Qué idea tan brillante, joven jinete! Sí Sí, se podré destrozar todo lo que quiera Pero ayudante a la gente en el proceso Ve a Alain Y haz lo que Jinxeng sugiere Si no lo haces Iré a por ti Claro que lo haré Me habéis dado un nuevo sentido a mi vida ¿Y de la misión? Asombroso Os he encontrado un uso útil Para su naturaleza destructiva Ah, ah Tienes los miembros de una auténtica jinete Vagana Creo que estás preparada para recibir tu nombre de jinete Y luchar a mi vela ¿Me chale? Por supuesto Pero piensa bien tu nombre de jinete Puesto que he dicho nombre ¡Ginete Búho! Te acompañará durante el resto de tu vida ¡Ginete Búho! ¿Te asegura? Completamente Bueno Un jinete elige su propio nombre Por la presente Te nombré a ti Jinete Búho Nuevo miembro de los Jinetes Vagana Tras de retracar Empezaremos a entrenarte Para que aprendas a canalizar el idi Para crear una armadura ¡Viva! Ya tengo los niños preparados ¿Y tú, jinete Naga? ¿Cómo te encuentras? Me sigue pesando lo de Garuda O lo del hombre que solía ser Pero a joven jinete Búho He mostrado que existe otra manera De redirigir las energías negativas Hacia la acción positiva Me han dado mucho en lo que pensar Eso es algo que les agradezco mucho No estoy acostumbrado a hacerlo ¡Viene la misión! El protector de Daikrun Jinete Naga Salvado a un alma perdida Pues... Si estoy en el puerto Creo que voy a ir a... ¿Cómo se llama? A Puerto Mayrifa Me voy a la Torre de la Sabiduría Hablo con Angu Para terminar la misión de Jinseng Y luego... Creo que ya solo me quedan Dos misiones en el desierto La de látigo Y la de Kampan Y en principio ya estarán Hemos terminado las misiones ¿Lo podéis creer? Porque a mí me está costando Estoy seguro que va a pasar algo ¡Angu! Vengo a hacer decir tonterías ¡Anda! ¡Habéis vuelto! Hemos vencido a la extinción ¡Ah! Bueno, más o menos Encontramos miceles De champiñones Cordíceps congelados En una cueva Lo cual les usamos Para volver a cultivarlos Aunque si lo analizamos bien Aunque si lo analizamos bien No es exactamente El mismo champiñón Que se extinguió Lo cultivamos En el reino interior De Asna Vaya, que interesante Toma los cuatro champiñones Y micelios Que ya solo teníamos dos Pero a parecer tenemos cincuenta Seguro que consigues Volver a cultivarlos Y que la gente Deje de morir Por culpa del virus Mosaico Buen trabajo joven Añadiré en nuestra base De datos de conocimientos Ah, y otra cosa Dado que se trata De una nueva rama Del genelocordíceps Tal vez podría ponerle nombre Le voy a llamar Bu Claro, ese engorro Que me quitas de encima Me gustaría llamarlo Cordíceps Asna Acabo de llamar a Asna Una seta De estas No me acuerdo Como se le llama Un hongo Le ha llamado un hongo Eso Asna Eres un hongo Soy un champiñón Un hongo ¿No te gusta? Me has ayudado Tanto que yo también Quiero hacer algo por ti Un champiñón Que germinó en mi cabeza Supongo que es Como mi hijo Adiós querido hijo champiñón Que tengas una buena vida Jinseng Eres bienvenido A la torre de la sabiduría Siempre que quieras Serías una digna aprendiz Bueno, muchas gracias En cuanto todo esto acabe Y pase mi aprendizaje De jinete Seguro que vengo Y gracias por ayudar A mi padre, chicos Por los colegas Se hace lo que sea Cha Tras vencer a la extinción Las hervoristas Jinseng y Honi Se han hecho famosas Por su talento ¿Puedo? No, nada Nunca podré subir para acá Pues Voy a comprobarlo un momento Pero creo que sí Que solo me quedan Cosas en el desierto Bueno, mirad Efectivamente Me quedan Campán y Látigo Los dos en el desierto Y esto es algo Que nunca llegamos A poder pasar Y sospecho Que mi habilidad nueva Me va a dejar Con un poco de susto Estarán las dos misiones aquí ¡Wiii! Vale, espero que no sea Solo el Rinsen Aquí tiene que haber algo más ¿Verdad? Ahí es Vale ¡Wopa! Pero este no es el pájaro De... De la niña Buenos días ¡Es el abijo! Vaya, hay un montón Y está esperando A que nos lo llevemos Pero... ¿Hay un pájaro? ¿Tú eres el rey de los ladrones? ¿Una raca enorme? No me fío de los pájaros Nunca se sabe En lo que están pensando Pero si te encantaba El águila Bueno, excepto al tú El mola Vale Ok Ashland, démosle su merecido ¿Le vas a pegar un pájaro Simplemente por existir? ¡Sí! Joder Ya son ganas Ahí Lo hemos asado Así aprenderás En tu próxima vida Te reencarnarás Como algo aún peor ¿Qué? Eso En un culo O algo así Vale A ver el tesoro Aquí es suficiente Como para alimentar A mucha gente De los suburbios Del reino de hierro Ahí es nada Podemos ir a repartirlo Un poco Claro Podríamos decir Lo haremos Cuando terminemos Y lo completamos Ya Lo dejamos como No Bueno, pues nada Al reino de hierro Seguiremos avanzando A ver si encontramos Lo del átigo Ah, mira Si está marcado el todo No, eh, fijaos Ya me he acostumbrado Que no me lo marquen ¿Ve? Se no Se ¡Vosco cobarde! Sal de ese tanco Y enfréntate a mi cara a cara Eso te gustaría, ¿verdad? Pero no soy idiota Que vienes acompañados De todos pelotos ¿Qué dices? Hay una niña Y un Bicho Con la lengua afuera Ese bicho es terrorífico Tu tanque no servirá de mucho Contra este grupo ¿Por qué no dejas Que nuestro amigo se vaya Y arreglamos esto Como soldados? Sobrevive a nuestro ataque Sobrevive a nuestro ataque Y puede que luego dialoguemos Un excelente choice Ya te dije que no eres rival Para este grupo Sal de ese tanque ¿Qué tanque? Lo he roto Ha llegado la hora Del duelo final Dale como siempre, querido ¡Es en funda! Ah, bueno, pues nada Ni siquiera has levantado el arma, son grato ¿Qué forma de ganar es esa? Escucha Sé que he hecho cosas malas Y lo siento Pero no se puede hacer nada Lo he hecho, hecho está Te he traído hasta aquí Porque quiero morir Con un poco de dignidad Gracias, látigo Que te jodan Descansa Descansa en paz, son grato Te echaré de menos Estos dos estaban liados Estaban liados, segurísimo Látigo, ¿estás bien? Estaré bien, sí Él No era un buen hombre Pero sí honrado ¿Qué cojones? Esto no tiene sentido Al menos en su final Supongo que yo no necesito Reservar esa bala Se la he pegado Se la he disparado La pondré a vuestro servicio Hasta que resolvamos Este es un tiro de cala No es lo mismo una bala Que la ranura del cargador O sea, te puedes guardar La bala en el bolsillo Y seguir disparando seis veces El tirador fugitivo El latigo Ha llevado a su rival Ante la justicia ¡No, no lo ha hecho! Le ha pegado un tiro En mitad del desierto Que no es la justicia De Las Vegas Bueno, al menos Este no tiene Demasiados pasos innecesarios Tampoco O sea Me parece, ¿no? Han tenido un par Ya no me acuerdo Cuando empezó esta cuesta ¿Esto a dónde me lleva? Si me lleva A algún sitio cercano A un portal Para poder ir hasta ¿Dónde tenía yo que ir ahora? Ah, sí Al Reino de Hierro Reino de Hierro Bueno, estamos en... He tenido que dar un montón de vuelta Porque por el desierto He llegado a Calhoun Y... No, Calhoun no A Icewatt Y en Icewatt he tenido que ir Cruzar todo el mapa Hasta el portal Porque ahí no había puerto Ni nada Y luego de unir hasta el Reino de Hierro En el portal Lo cual me dejan la fábrica Y en principio Quiero darle comida A gente En principio A gente pobre Así que tengo que ir A la zona pobre De la ciudad Que no tengo muy claro Dónde está Pero era... O sea Aquí el suelo Es donde está más Hecho polvo Así que asumo Que será por aquí ¿No? A ver si... Esto es al menos Zona pobre seguro A ver Tú no estabas aquí normalmente Hola ¿Qué tal estás? Bueno Ya sabes Madre Con el montón de pasta Que tiene en la mano ¿Y eso? ¿Qué pasa? El hambre Vaya ¿Y qué me dirías Si te doy un montón de dinero? Ya tengo Que eso no se puede comer Pero podés usarlo Para comprar comida E intercambias dinero Por bienes y servicios Ah, cierto Llevo tanto tiempo Sin comprar Que ya no me acordaba ¿Y qué haces con esas monedas? Aquí tienes Y hagas de comer A tus amigos también Eh... Aún me he quedado Dinero en el bolsillo Y que ya me arde Si no me lo gasto Pues que más a quien dárselo ¿Hay más gente? Uy Pero... Poder salir Y aquí Esto es un... Esto es un pool de sac Pues a una suerte Que he venido primero a este Porque si no... Una vez siguiente Podría haber cogido El modelo de alguien Que no tuviera un montón De dinero en las manos Sinceramente Bien, dos Oye, parece que no te va Muy bien la vida Es que acabo de perder Mi casa Vale, ¿qué te parece esto? ¿Me basabas todo ese dinero? ¿Por qué no? Te lo mereces Muchísimas gracias No sé qué decir Con esto podría darle Un techo a mis familiares Y amigos Durante todo un año Me alegro de eso Repártelo con los demás Vale, Asna Vamos a repartir Un poco más de este botín Esto es en general Un poco la peor forma De hacer las cosas Realmente Porque... ¿Qué vamos a ayudar? ¿A cuatro personas? En una ciudad Completamente destruida Por la crisis Bueno, no sé Supongo Sinceramente Es un poco como La mierda esa De que una vez al año Le perdonan la vida Han condenado a muerte De los yankees Es un poco ¿Eh? O sea, para esa persona De puta madre, ¿no? Pero para el resto Es como bastante... No, es que es un detalle Muy pequeño Para... No sé En general Siempre Siempre me pilla este pavo Pues no sé Donde encontrar otro La verdad es que Al final de esta misión Está siendo un poco O sea Entiendo las intenciones Pero... No sé Si me hubiera dicho Mejor Al borrillo Vamos a crear la infraestructura Para ayudar al máximo De gente posible Sinceramente Si he ganado tanto dinero No sería posible Bueno Es que la cuestión Es que no me acuerdo Exactamente De dónde salió este dinero Creo que se lo habían Robado ¿Se lo habían robado A gente de la ciudad? O sea... Porque Si es el caso Básicamente Estamos Cogiendo el dinero Que han robado A centenares de personas Y dándosela A tres personas No estoy muy seguro Yo de que eso Sea la mejor forma De hacer las cosas Creo que esto ya lo he dicho Lo de la forma De hacer las cosas Pero es difícil jugar Y... Y pensar al mismo tiempo Pues no sé Donde viene Tiene que haber más gente O sea Bueno Iré buscando Hasta que lo encuentres Bueno Lo he encontrado He tenido que buscarlo Sinceramente Porque no me había He pasado 15 veces Por encima de este pavo Y no me he acordado Que no estaba al principio Y al parecer Costó bastante encontrarle Porque he visto En una de las guías Que decían que Medio internet Se volvió el loco Intentando encontrar Este tercer pavo Ay... Cuanto me alegro De haber dejado esto Para el final Y tener a gente Que lo haya hecho antes Que yo Hola colega ¿Necesitas ayuda? ¿Lleva ahí dentro Una cabeza? Pues no vendría mal Mis padres están enfermos Y no puedo permitirme El tratamiento Con esto bastaría ¿Y todo este dinero? ¿Por qué? Digamos que soy tu Adra madrina Con todo este dinero Les podré pagar El mejor tratamiento Del mundo ¡Excelente! Saludos de mi parte ¿Cómo que sigamos Repartiendo dinero? ¿Más? ¿A quién más Se lo tengo que dar? O sea ¿No será que Me he muerto Un momento Y... Fuck Efectivamente Es como Me he muerto En unos pinchos Se ha jodido El... El avance De la misión Joder Venga Vamos a hablar otra vez Con el señor anciano Déjame guardar antes Por si acaso Ah, realmente Cuanto más avanza El juego Menos pulido está Como se nota Que tuvieron que sacarlo De prisa corriendo Que bien me siento Hemos ayudado a mucha gente Tres personas Y sus familias Por una parte Está bien Pero esto no es una limosna Y ayudar a tres personas No arregla Especialmente Para esas tres personas Sí O sea Y no estoy diciendo No ayudéis a estas tres personas No estoy diciendo No ayudéis a alguien Si le veis Pero De verdad que lo mejor Podríamos hacer es Coger a los ricos Comérnoslos Y repartir sus riquezas Bueno que Que bien me siento Hemos ayudado a mucha gente Los ayudados a la gente Siempre se sienten bien Sí Ay Eso me recuerda Que tengo que hacer una cosa Espera de aquí Vale Pues me espero Vale Ya estoy lista Vale vamos Un momento ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? ¿Tu brazo? ¿Es de oro? Ah Esta antigua ya Siempre ha sido así No que va Me vas a decir Tú con a mí Cómo era mi brazo Le has comprado Un brazo de oro Vale 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 Supongo que sí Pero necesitaba Es bueno Para mi enfermedad No tienes ninguna enfermedad Pues sí Se llama No tener suficiente oro Y justo me acabo de curar Maldita sea Es campán La bienhechora emergente Campán Hizo lo correcto Más o menos Muy mal O sea Vale Por la coña O sea Vamos a dejarlo Que es una coña Y que ha sido bastante divertido El diálogo final Estamos aquí Para divertirnos No vamos a entrar En problemas socioeconómicos Que se solucionan muy rápido Cogiendo a todos los ricos Repartiendo sus ricos Creo que con esto Ya tengo Todas las Hayquests Vamos a ver Las ropitas De Ginseng Campán Y latigo Ginseng Este lo hemos visto Sí Ah No está mal No está mal De ropita Está bastante Me queda bastante bien Nada Me gusta más el rojo Y Látigo Que sosainas ¿No? Ah Ya está todo el mundo Esto ya lo hemos visto Amorido Vale Pues ¿Hemos terminado? ¿Hemos terminado la sidequest? ¿Hemos terminado la sidequest? Ah Soy libre Soy libre Por fin Vale Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Creo que este capítulo Va a durar una hora y media O algo por el estilo Pero quería hacer uno ya Con la sidequest Y así lo dejamos 29 sidequest Y en el 30 Bueno yo creo que me pasa el juego O sea tiene pinta de ser El boss final y ya está Espero que os haya gustado Y Nos veamos la semana que viene Para quizá Probablemente El final del gameplay El final de la serie El final como queráis llamarlo El final del indivisible Hasta la próxima ¡Wiii! ¡Suscríbete!